Vamos para allá, mazmorra nivel 14, yo creo que esto me lo puedo reventar La siguiente mini de no muertos que el juego es después del líder cuesta uno menos Me viene bien, nunca menos de uno Vale, me va a costar uno Y que el necromancer me cueste tres me parece bien Vale Tu líder gana un nivel, no me gusta Y tus minis explotan al morir no está mal, pero me da totalmente igual La mecánica de la nueva mazmorra, no me regan Una mazmorrita en la que es bastante difícil, pero bastante difícil acercarse a los enemigos Todos tienen mecánicas para tirarte para atrás o que si te acercas tus unidades reciban muchísimo daño Por lo que llevar unidades de asedio me parece absurdo A no ser que sea una unidad de asedio del estilo catapulta o algo por el estilo Si no, no creo que merezca la pena, porque es que no os vais a poder acercar Las típicas unidades de asedio como gárgola, la jinete de lobos y tal No van a venir bien para esta mazmorra No vienen bien, así que no recomiendo que las uséis Este lo que va a hacer es que va a estar constantemente disparando en un área Que se va a ir moviendo por el mapa Y esta mazmorra sí que tiene la mecánica de que eventualmente podrías acercarte al rival Si consigues que tus unidades cojan el anillo de protección El cinturón gnomico de prevención de daño Si te acercas con esto al boss no te va a poder hacer knockback Que es lo que hace, que es básicamente que te empuja hacia atrás Así que lo primero va a ser avanzar por aquí Se acercan unos polletes a los cuales nos vamos a reventar de un ¡Pum! ¡Perfecto! Y mira, el rival ha pillado el cinturón Que evidentemente también lo pueden pillar ellos Y lo que hace es que se vuelve inmune al daño Durante el tiempo en el que En el que esté activo el cinturón Dura X segundos No sé exactamente cuántos segundos dura Pero evidentemente pues hay que lidiar con ello Y ya veis que pues donde está la marquita Van cayendo puños que te van haciendo también knockback Es bastante molesto la verdad Pero una vez pilléis el punto del centro Es bastante sencillo Y es lo que me ha llamado la atención de esta mazmorra Que es muy chiquitita Bueno a ver, por encima de la media, eso seguro Pero es chiquitita en tamaño A ver, es enorme Joder, no puedo hacer chistes sobre pitos Y al mismo tiempo decir que la mazmorra es chiquitita Pero bueno, me habéis entendido Así que unidades que puedan pegar desde lejos siempre Porque si os fijáis En el momento en el que el enemigo se acerca a ti Pues básicamente te manda hacia atrás Y a golpear de lo máximo posible No hay mucho drama La página esa descartada Son las más pequeñas las imágenes Duro, bastante duro ¿Qué se le va a hacer? Pues bueno, lo que se pueda hacer No pasa nada Ojalá tener los assets Pero como me ignoran Me he metido en el Discord oficial de Warcraft Rumble Y he preguntado a literalmente todos los moderadores Y todos, absolutamente todos me ignoran Es asqueroso Todos Pero bueno, es lo que hay En fin Primero hemos terminado Es bastante sencillito De nuevo Llevo talentos Tal, no sé qué Estoy a nivel 15 Yo soy consciente De que la mayoría de las personas No van a poder llegar a este punto Si no han invertido dinero Bueno, la mayoría no Es imposible Llegar a este punto Si no has invertido dinero Pero Evidentemente Pues hay que contar con ello ¿Qué se le va a hacer? O sea ¿Qué le vamos a hacer? Pido la pluma ligera Para que mis alpías Duren un poquito más Lo cual estaría bien Y aquí lo que vamos a tener Con el electrocutador 6000 Son tres calles La calle del centro Que tiene un cofre Y las dos calles De los lados Que tienen un charco de veneno Que va a estar Pues eso Envenenando a nuestras unidades A las unidades de los enemigos Nunca les meten los efectos De estado alterado Está bastante feo La verdad Pero bueno Avanzamos por las calles El objetivo es acabar con las torres Porque si no va a ser Bastante molesto Lidiar con ellas Son torres de estas De las de Gazlowy Que van tirando Van tirando Roquetitos Roquetitos No me sale el nombre En español Van tirando cohetes Y evidentemente Pues quitarnoslo de encima Está bastante bien Aparte Pues nos van tirando Novos Paria Que van a estar bastante Que van a estar molestando Desde el centro Un poquito Al principio Nos va a costar un poco El pucheo Porque pues bueno Nos saca un enemigo Por cada calle Y por supuesto También aparte Lanza un poquito Más de enemigos por ahí Vamos a tirar por aquí La ventisca Para acabar con estos Y de hecho pues Es la primera vez También es que Me estaba pasando Dificultades bastante bajas Es la primera vez Que se me acerca Lo suficiente Como para Casi dañarme la torre En este enfrentamiento Pero seguramente Lo haga la verdad Seguramente me acabe Me acabe Golpeando la torre De hecho Lo va a hacer este Ya veis que Es bastante molesto El tema de las torres Muy 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 molesto Hace muchísimo daño en área Y siempre pues bueno Golpea a los A los enemigos más cercanos Así que intentad atacar O muy por la izquierda O muy por la derecha Para evitar el daño Que nos pueda venir En fin Vamos por aquí Con las arpías Ya veis que mis aliados Se quedan Envenenados Una vez consigáis la torre Que es algo que Deberíais conseguir Lo antes posible Por supuesto Podéis invocar a las unidades Lo suficientemente Hacia arriba Para que no les afecte El veneno Es decir Si las invocas aquí Que es donde tengo ahora mismo El cursor No van a No van a sufrir el veneno Lo bueno es que al final Pues el enemigo Por mucho que sea la máquina También tiene recursos limitados Y Y no tiene oro Infinito para defenderte Evidentemente Así que Si estás constantemente Atacando una torre Lo más normal Es que no te pueda Defender No te pueda Atacar por la otra Así que sin más Tiramos esto por aquí Acabamos con la Con la torretita Acabamos también Con esas arañitas Tan molestas Y ahora ya Teniendo las dos torres Esto es bastante Sencillo de terminar Pero bueno Como veis Conforme nos acerquemos Pues pega un capón En bastante área Y es que ya os digo Acercarte a estos enemigos Es bastante complicado Pero ya veis Que ya puedo invocar A las unidades desde aquí Y no voy a sufrir daño No voy a sufrir daño Pero veis Pues bueno Pega Pega bastante duro Pega bastante duro El polera De nuevo insisto Sé que soy pesado Pero yo tengo talentos Es normal que no Pero es que yo que hace sin Yo no puedo hacer eso Por supuesto Lo entiendo perfectamente Es lo que hay ¿Qué os puedo decir, gente? ¿Qué os puedo decir? No se puede Si no se puede No se puede Y ya está Es que no hay más De hecho No me puedo acercar Entiendo que lo que tengo que hacer Es un ataque a doble línea Porque ya veis Que es bastante incómodo El colega Simplemente nos acercamos Desde aquí Vamos haciendo esto por aquí Sacamos esto aquí Para picar un poco de oro ¿Sabéis? Un buen tanque Un buen tanque puede haber Bastante más Quizá un tanque De daño mágico Podría venir increíblemente bien El elemental de fuego Podría ser interesante Pero bueno Al final acabamos con él Simplemente es cuestión Un poco de paciencia Para poder armar Un ataque desde varias torres Porque el ataque ese de área Tiene un área abismal O sea, súper, súper abismal Así que, pues bueno Está bien De hecho eso A una gárgola La derrite Porque la gárgola Evita el daño De armadura Vaya O sea, evita el daño físico Pero el daño El daño mágico Se lo come Con patatas Así que una gárgola Es totalmente destruida Yo quiero probar La catapulta La catapulta Seguramente la pruebe Pero bueno Los hechizos lanzados Tienen más tres niveles No necesariamente Las minis con armadura Obtienen 25 de año físico Y supongo que voy a pillar esto Para, yo que sé Para curarme un poco Pero tampoco es que me haga Especial ilusión En fin Este último enemigo El último boss De Numergan Donde vamos a tener que Simplemente romper Elementos del mapa Al boss No le vamos a pegar Ya os lo digo yo Tiene constantemente El cinturón De la primera fase Así que no le vamos A poder pegar Y aparte Si te acercas Destruye A tus miniaturas Directamente O sea, las destruye No hay mucho No hay mucho más que decir Así que Create una cuenta Free to play Para hacer guías Toma Para algo me he gastado dinero Utilizar los mismos mazos Pero sin Sin talentos Es lo que hay Ya ves por aquí Hay que utilizar O sea, utilizar las de soldador Te revienta Básicamente si te acercas Y lo que tenemos que hacer Es Reventar los interruptores Que son estos tres puntitos Que hay a cada lado Para invocar bombas Que salen desde el centro Y dañar Estas bombas Si él rompe los interruptores Él Barra Sus minis Rompen los interruptores Las bombas vienen hacia nosotros Que es como nos va a hacer daño Aparte de con sus propias minis Y consigue pushearnos ¿No? Sin más No tiene mucho drama Así que Para mi gusto Aquí sobre todo Yo valoro un poco El tema de las miniaturas lentas Ya veis Acabamos de cargarnos una Spawner a una bomba Si se la carga él Pues nos va Nos va hacia nosotros Vamos a sacar por aquí esto Para intentar lidiar con el Con el elemental de fuego este Con el golem de lava Por la cara Elemental de fuego Y vamos a continuar por aquí Ya veréis Insisto Que si Si por lo que sea Él consigue romper uno de los De los interruptores Que lo va a hacer ahora Pues básicamente Nosotros recibiremos el daño Ahí está Ahí viene la bombita Nos hace No sé cuánto daño nos hace Que será un 10% Aproximadamente Imagino que sí Aproximadamente será un 10% Que nos tenemos que comer 10 bombas Para morirnos Aunque insisto Puede pulsear lo suficiente Como para Eh Necesito Ahí va Se me movió Se me movió un poco Lo siento Me lo cargo yo Me lo cargo yo Ahí está Esto no es como Como las capturas de De tal Que haya El que lo rompe Invoca la bomba Así que esto es importante Tenerlo en cuenta De hecho yo creo que Con el mago sangría en total No sé Esto puede ser divertido Este Este enfrentamiento Porque estás todo el rato Tirando lechizitos A las A las A las bombas Y ya está bien Pero bueno Evidentemente nosotros Tenemos que tirarle Bastantes más bombas Y ya veis que Las miniaturas Pues van a seguir puseando Intentando llegar al boss Pero en el momento En el que se acerque Pues van a turbo morir O sea no hay más O sea en el momento En el que se acerque Y bastante antes Van a turbo morir Sacamos esto por aquí Para pillar un poquito de oro El oro Me ha dado la sensación No sé si será así Que spawnea muchísimo más rápido Que en partidas normales No sé si será Si es cosa mía O es de verdad Pero spawnea Por lo menos a mi gusto Bastante más rápido Esto es buenísimo Voy a poder picar todo este oro Y ahora tiramos aquí Y ya está Se acabó Perfecto Evidentemente Yo creo que voy a poder pusear Hasta un nivel Bastante alto Pero bastante Bastante alto Ahora mismo Y mazo Es una barbaridad Y este héroe es buenísimo Y la combinación es buenísima Así que Igual este lo puedo pusear Hasta mínimo 18 18 19 No lo sé El que se puede complicar Un poquito más Quizás sea la segunda fase Por el tema de que Esas torres De De Cohetes Van a pusear cada vez más Van a hacer cada vez más daño Y evidentemente Va a ser difícil tomarlas Pero Los dos primeros combates Los veo bastante sencillitos Y yo creo que es algo Que podría hacer eventualmente Así que Terminamos por aquí La mazmorrita Mejoramos Nuestro Nuestro rico mazo Nuestros no muertos al 2 Nuestros no muertos al 3 Maravilloso Y lo suyo Pues sería intentar sacar Un mazo full dorado Con Con este tío Que para algo está tan 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 roto Aunque Al final para PvP No me sirve de nada Pero bueno Lo seguiré intentando Y seguiré intentando Subir un poquito más Pero yo creo que Como guía de mazmorra Esto sirve de sobra Así que espero que Que os venga bien Nada más Para la gente de Youtube Aunque Ahora mismo estoy en directo En ambas plataformas Y va a ser un poco raro Pero para la gente de Youtube El videito se acaba Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao 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 chao